Música Somos una óptica online y vendemos todos los productos que se venden en una óptica, salvo algún tipo de cristal que necesita una adaptación especial y que no podemos hacerlo online. Vendemos gafas de sol, vendemos gafas graduadas, con la graduación que el cliente introduce en un formulario que aparece en la página y lentillas. La idea surge en 2007, 2006, 2007. Había alguna página que vendía gafas de sol sueltas, pero como óptica online no había ninguna en España. Nos instalamos en el garaje oficina que tenía en mi casa aquí en Sevilla, en el tiro de línea. Se quedó pequeño en las oficinas, pues ya contactamos más gente. Y al 2008 me parece que fue ya cuando ya abrimos una óptica grande aquí en Sevilla y ya trasladamos el almacén y las oficinas allí. Y de ahí a vender, pues la última vez que lo contamos eran, me parece que 78 países. Tenemos muchos clientes que compran por primera vez y nos recomiendan, porque tenemos unos precios muy bajos y tenemos muy buen servicio. Pues son aproximadamente entre un 30 y un 50% más baratos que el mejor precio de una tienda. El servicio si cae está todavía más importante. Servimos en toda Europa en 24 horas. Taiwán puede ser de los lugares que más tardamos y tardaremos tres días en intentar entregártelo. En Nueva York un día. Pues la idea para el año 2014 es volver a duplicar las ventas del 2013, que ya las duplicamos en el 2013. Y nos estamos planteando la posibilidad de abrir fuera de España. En Francia, Inglaterra o Alemania estamos barjando las tres posibilidades. Serviríamos más rápido y mejor teniendo puntos físicos en esos países. No sé si calificarlo de caso de éxito, pero bueno, a nosotros no nos ha hecho falta ir a ningún sitio. Lo hemos hecho todos desde Sevilla. Si hace falta que le dé un mensaje a los emprendedores de Andalucía, pues yo diría que sí, que se puede. Con mucha imaginación, con mucho trabajo se puede. Es difícil, pero se puede. Gracias por ver el video.